Gustavo, en otro sector de la ciudad, que es en la municipalidad, ex sala Consejo Deliberante, ya lo decíamos, sorteos a evitar, así que cuando lo disponga, señor director, me imagino con Walter Oliveira, que siempre está acompañando a los sorteos y el escribano. Lo tenemos, lo tenemos. Chicos, bueno, ya estamos aquí, estamos esperando que se terminen de acomodar los otros chicos, pero cuando quieran empezamos, vamos con el sorteo. Bueno, buenos días, buenos días a los medios presentes, cuando están en medio, perdón, 102.9 y la televisora de la cooperativa de Ritmo. Agradecerle por la presencia, tenemos adherentes presentes también para el sorteo y bueno, decirles que vamos a realizar el sorteo de los planes 1, 2, 3 y 4. De todos los planes, también le quería recordar, bueno, que hubo un aumento en la cuota, la de dos dormitorios va a pasar a valer 23.000, 23.000 pesos y la de un dormitorio, 17.000. Tenemos en marcha 13 viviendas y vamos a estar comenzando 7 viviendas más. Así que me acompaña Vero Benlingue, que está encargada un poquito acá del sistema Habitar. Y bueno, desearles suerte a todos los adherentes, recordarles siempre que tienen que estar al día en las cuotas para poder participar en los sorteos. Y bueno, desearles la mejor sorteo. Así que Vero, cuando quieras comenzamos. Y bueno, desearles suerte a todos los adherentes. Vamos con el licitado de tal edad 1, en este caso con 14 los adherentes habilitados para el sorteo. Perfecto. Vamos con el 02, está habilitado, es la señora presa o oficial. Vamos con el 0.2. Felicitaciones para entonces el abril. Bueno, vamos con el 0.3, también está participando Martínez Verónica, entonces como la cifrón. Perfecto. Bueno, vamos a estar... Vamos a estar en el 2, en este caso con 17 los adherentes habilitados. Seguimos con el año abril. Eso. Bueno. Bueno. Bueno, tenemos, bueno, una mala conectividad por lo que estamos viendo. A ver si retornamos. Y podemos seguir en vivo el sorteo, ¿sí? Sí. En este caso el 19, no hay. No hay. Bueno, vamos nuevamente. Con el 0.9, González Rocío, entonces la titular para el plan del cargo. Con el 0.9, González Rocío, entonces la titular para el plan del cargo. Bueno, vamos al 0.9, González Rocío, entonces la titular para el plan del cargo. Bueno, vamos al 0.9, González Rocío, entonces la titular para el plan del cargo. Bueno, vamos al 0.9, González Rocío, entonces la titular para el plan del cargo. ¿Esto va nada más? Exacto. Vamos al 0.9. Vamos al 0.9. Vamos al 0.9. Vamos al 0.9. Con el número 14, Acti Víctor Hugo, número 14. Con el número 9, Gramaglia Natalia, suplente Gramaglia Natalia, número 9. El número 4, con el número 4, con la selección de Habitar, que ahora vamos al 4, 5, 1. Lo hizo el último sorteo. Vamos al 0.9. Vamos al 0.9. Este es el sorteo del Habitar 4. Con el número 27, en este caso Gramaglia María Soledad, titular Gramaglia María Soledad, número 27 37, Sánchez Alexander, el suplente Bueno, presentaciones para todos los adherentes, Vero, ¿quieres repetir los ganadores y los suplentes? Para el habitar 1, como titular, Breso Chistela y como suplente, Martínez Verónica Habitar 2, como titular, González Rocío y como suplente, Tosalino y Verónica En el habitar 3, como titular, Acti Víctor Hugo y como suplente, Gramaglia Natalia Y en el habitar 4, como titular, Gramaglia María Soledad y como suplente, Sánchez Alexander Bueno, felicitaciones a todos los adherentes, felicitaciones a los que vinieron a participar del sorteo Y bueno, agradecerle a usted a los medios por siempre estar presente y bueno, informando yo del plan del sistema de habitar, ¿no? Muchísimas gracias Cerramos desde aquí con el móvil, bueno, con el sorteo de estos planes hábitat Muy bien, muchísimas gracias, Omar, muchas gracias, muy amable Bien, felicitaciones entonces Iban explicando un poco los adherentes que estaban habilitados para ingresar en este sorteo Nosotros vamos a publicar los titulares, después vamos a agregar los suplentes Si el titular decide por algún motivo o no, pasa entonces el suplente a tener la...